En esta segunda parte vamos a ver los ejercicios genéricos, sentadilla, prensa atlética, peso muerto, tijeras. La sentadilla libre es el ejercicio más importante en el entrenamiento de fuerza. Es importante que para este ejercicio las personas que lo van a ejecutar no tengan problemas de lesión de columna, porque así como es el más importante también puede generar algún tipo de lesión si no se ha preparado uno para hacer las sentadillas libres con buenas cargas. También es importante que en la sentadilla libre el recorrido sea la flexión superando los 90 grados o como mínimo los 90 grados. Es el equivalente también para los campeonatos de powerlifting de fuerza máxima. Es válido si se genera los 90 grados y también eso genera la estimulación al 100% de toda la parte del tren inferior. Llegar a los 90 grados pero cuando subimos no hacer la hiperextensión de la articulación para así evitar lesiones. Dejamos un ángulo de 5 grados como mínimo para que no generemos un estrés en la parte articular. Tomamos el aire bajando y lo botamos cuando hemos superado el 70% del recorrido arriba. Segundo ejercicio genérico, el peso muerto. El peso muerto también hace parte de los ejercicios de las competencias de powerlifting. El recorrido es sencillo, sacando pectoral y la cadera atrás hacemos la flexión del tronco, tomamos bastante aire. Cuando hemos hecho el 70% del recorrido arriba lo botamos. Es importante hacer ese trabajo respiratorio para evitar lesiones. Cuando no se hace el trabajo respiratorio el esfuerzo va a ser más en la parte de la zona media que es la que genera el esfuerzo. Es importante también para la estimulación de la vasodilatación y la estimulación del tejido muscular. En el trabajo de peso muerto también es importante que las personas que lo ejecutan también tengan conocimiento de que no tienen problemas de lesiones de columna ni nada para evitar que con la parte del entrenamiento de peso muerto se siga afectando esa lesión. Por eso es muy importante hacer el trabajo que hicimos iniciando de abdomen lumbar para calentar esa zona media. Tercer ejercicio genérico, la prensa atlética. La prensa atlética es un elemento muy bueno porque tiene una condición ergonómica, protege la espalda y seguramente podemos levantar mayor carga y generar mayor estimulación en la pierna. Es importante en la prensa atlética tener la ubicación de los talones para que al hacer la flexión la rodilla no genere un estrés. En este ejercicio genérico también trabajamos específicamente el cuádriceps, todos los tejidos del cuádriceps, del bíceps femoral. También logramos hacer una extensión y flexión del glúteo mayor y aislamos la espalda baja que sí la trabaja la sentadilla. La sentadilla es acá otro de los ejercicios genéricos que trabajan el total de la pierna. Además es una máquina que tiene una condición de ergonomía, está protegiendo la espalda. Cuando hagamos la flexión, igual que en la sentadilla, la rodilla no pase la punta del pie para evitar un estrés articular. Sentadilla acá es uno de los ejercicios que hace parte del reemplazo del ejercicio universal que es la sentadilla. Ok, ya terminando el entrenamiento de piernas, la recomendación es que no luchen por un mejor cuerpo, luchen por un mejor bienestar.